Cuando todo hacía pensar que lamentada licencia por cuestiones de salud estaba a punto de terminar, Jorge Javier Vázquez ha dado otro golpe a sus seguidos al anunciar su salida temporal de la televisión española y nada se sabe sobre su futuro personal ni profesional. Todo comenzó a hacerse cuesta arriba para el presentador después de que Mediaset anunciara, a principios de mayo, que Sálvame iba a formar parte de la renovación de la parrilla de Telecinco y que tenía fecha de vencimiento. En un principio se dijo que la última emisión sería el 17 de junio y, más tarde, se posterjeó con acento agudo hasta el 23 de junio la fecha señalada para la interrupción del ciclo que marcó las tardes de la televisión española durante 14 años ininterrumpidos. Si bien es cierto que los niveles de audiencia estaban lejos de los momentos más esplendorosos, todavía eran aceptables, ya que resultaba un programa, relativamente, de bajo coste para su extensión horaria y su recepción en el público. Pero desde la salida de Paolo Basile, la nueva cabeza directiva de Mediaset encaró una renovación de la parrilla, menos politizada y más familiar, para intentar recuperar parte de la porción de mercado perdida ante Antena 3, la competencia. Por ese motivo, Mediaset ha decidido apostar por nuevas producciones de la mano de Unicorn y achicar las horas de directo de la fábrica de la tele, que tenía a Sálvame como uno de sus bastiones. Es así como luego del verano veremos en la pantalla de Telecinco, En lugar de Sálvame, un programa de concurso y a la señora de las mañanas, Ana Rosa Quintana, ocupar el espacio que le arrebataron a Jorge Javier Vázquez, uno de sus enemigos íntimos dentro de la cadena de Fuencarral. Ausente, y sin aviso, de la pantalla de Sálvame desde el 18 de agosto, Jorge Javier Vázquez salió del directo y fue Mediaset la que comunicó un inconveniente de salud. Incluso Carlos Sobera, compañero del nacido en Badalona en Supervivientes, Telecinco, se aventuró al confirmar una indisposición. Es más, el otro presentador del reality, Ión Aramendi, hasta le puso un plazo al regreso. Pero nada de eso parece que va a suceder, al menos por ahora. Y lo ha confirmado el mismísimo Jorge Javier Vázquez, que volvió a postear en sus redes sociales después de semanas.